Ya les pedimos que aguanten al menos 10 minutos, el alcalde va a venir para acá, es pueblo, y ustedes son pueblos, queremos el alcalde, ellos quieren una solución, estamos pacíficos, no estamos agrediendo a nadie, les pedimos de la manera igual de allá para acá, no estamos agrediendo a nadie, ya les pedí a ellos que lo respeten a ustedes, que es su trabajo, aguanten nuestros derechos, pasense de aquel lado los trabajadores, y ahorita viene el alcalde y les agradecemos, pero no hay que tocarlos popas, por favor.